¡Muy buenas noches! ¡Muy buenas noches y bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas! Saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, estamos en Youtube, estamos en Telegram, estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok y por supuesto, si quieren más información sobre la cadena, lo único que tienen que hacer es enviar un WhatsApp a este número que ven en la pantalla, el 669-728-673 con el mensaje, quiero información y recibirán toda la información sobre la cadena. Muchísimas gracias. La deuda importa y además funciona como una losa para el crecimiento y para la mejora de los salarios reales y de las condiciones de los ciudadanos porque la deuda siempre se paga. Muchas veces escucharán ustedes que los estados se pueden endeudar eternamente y no pasa nada y que no funciona un estado como una empresa o una familia. Las familias y las empresas tienen que repagar sus deudas mientras que los estados pueden extenderla y refinanciarla constantemente y endeudarse sin riesgo. No es cierto. Y la razón por la que no es cierto es muy sencilla. Los estados cuando dicen que se pueden endeudar eternamente es porque lo que están diciendo a la vez es que nos pueden pasar la factura eternamente. Es decir, que nos pueden subir constantemente los impuestos y que nos pueden robar con el impuesto inflacionario. La deuda, por lo tanto, se paga siempre. No es verdad que los estados estén refinanciándola, entre otras cosas, sin un cambio de coste. Refinanciar es pagar la deuda. La pagas y la vuelves a financiar. En ese entorno, el Instituto de Estudios Financieros ha alertado de que la deuda sigue siendo muy elevada a nivel global, más de 247.000 millones de dólares. Pero, ojo, lo interesante es que mientras la deuda pública y la deuda privada en la inmensa mayoría de los países de nuestro entorno se está reduciendo, y además se está reduciendo en términos reales, no solamente en términos nominales, lo importante es que lo que nos están diciendo también es que no todos los países se están endeudando sin control, como está ocurriendo con España. Vamos a hablar después sobre ese aumento de la deuda, porque es muy preocupante. España publica ya, el Banco de España, un dato, 1,5 billones de euros de deuda, pero esa es la deuda según el protocolo de déficit excesivo. Si miramos los pasivos totales de las administraciones públicas, es decir, incluyendo la deuda que tienen esas propias administraciones públicas de sí mismas, la cifra supera los 1,9 billones, casi el 149% del PIB. Esa es deuda que se debe y que se paga, que esté escondida en los balances de las administraciones públicas, que, ojo, por otro lado, son deficitarias, no significa que no se deba. Y claro, llega el invierno, están subiendo los tipos, los países de nuestro entorno que han hecho los deberes han reducido su endeudamiento y también su deuda en términos absolutos, y los países de nuestro entorno no van a estar para mantener los desequilibrios fiscales de un gobierno que ha utilizado la política de la cigarra y que lo que ha utilizado durante todo este periodo es literalmente masivo aumento de desequilibrios fiscales que después supondrán mayores recortes, porque todo eso que el gobierno está gastando ahora resulta que es lo que serán después recortes. Es muy sencillo, el exceso de hoy siempre se paga. ¿Y cómo se paga? Con mayores impuestos, con mayor inflación, con mayores recortes o las tres cosas. Bienvenidos a Economics. La subida del salario mínimo interprofesional ha sido debatida eternamente por parte de economistas y políticos, pero no deja de ser una política. Y la subida del salario mínimo interprofesional, si hay algo que demuestra, es que desplaza empleo y que, desde luego, reduce capacidad de empleo en el sector privado. Si vemos los estudios que ha hecho, por ejemplo, CEPIME, nos encontramos con una cifra absolutamente espectacular. En el caso de España, las estimaciones de CEPIME es que la subida del salario mínimo interprofesional ha destruido más de 217.600 puestos de trabajo, directos e indirectos. Eso, claramente, en un país que tiene el mayor nivel de paro de todos los países de nuestro entorno y, además, la mayor tasa de paro en la sombra, es decir, incluyendo los parados que no se cuentan como parados oficiales, desde luego, es preocupante. Me gustaría charlar, sobre todo ello, con Santiago Calvo. Creo que le tenemos conectado. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Mucho gusto de saludarte. Un placer que te unas a nosotros. Ya sabes que estás en tu casa. El debate sobre el salario mínimo interprofesional siempre me ha parecido interesante porque siempre se utilizan estudios de países en los que con el salario mínimo interprofesional no se suben todas las bases de cotización, que es un factor muy particular de España. ¿Cómo ves tú este impacto y, sobre todo, el mensaje de que no tiene impacto sobre la creación de empleo? Bueno, pues es curioso que, como decías, que muchos defensores de la fría de salario mínimo, como el tercer partido, el izquierdo, el tercero, defienden los que están a través de las bases de trabajos que se hacen parte de los Estados Unidos o de los países con un estado laboral diferente al de España. Y aquí en España tenemos trabajos, en general, que se han hecho para los Estados Unidos como esta misma patología, en la que resulta que es que es un empleo, lo tenemos en el último, pero también como, yo soy una de las bases de bancos de España o de la... Y aquí se encuentran, pero yo creo que es lo mínimo histórico en los últimos años. Santiago, te vamos a tener que llamar de vuelta porque la conexión no funciona y te oímos muy mal. Yo te estaba intuyendo. Así que te vamos a llamar de vuelta. O sea, danos dos minutos a ver si así funciona. La tecnología es lo que tiene y sus opiniones son interesantes. Yo creo que me gustaría ahondar sobre lo que estábamos comentando. Con el salario mínimo interprofesional siempre se utilizan estudios que se han hecho en lugares que, a, tienen ya pleno empleo o casi pleno empleo, como es Estados Unidos, y además se utilizan estudios en esos países en los que la flexibilidad laboral es muchísimo mayor a la de España. Pero me gustaría ahondar sobre lo que comentaba inicialmente también. Es que hay una gran diferencia en España. En el caso de España, cada vez que se sube el salario mínimo interprofesional, en realidad lo que hay es una subida de impuestos en cubierta porque se suben todas las bases mínimas de cotización y con ello todos los trabajadores pagan más impuestos y los que se benefician del salario mínimo interprofesional pues luego tienen un porcentaje, suponen un porcentaje mucho, mucho más pequeño. No sé si tenemos a Santiago conectado de nuevo, pero vamos a ver. Seguimos con los problemas tecnológicos. Decía un amigo mío que en la vida te pueden pasar dos cosas, que te llamen por Zoom y que te escuchen o que te llamen por Zoom y que te vean. Es decir, los dos son problemas. Por lo tanto, hablando de salario mínimo interprofesional, me gustaría recordar las palabras del premio Nobel David Card al que tanto se ha acudido por parte del populismo. El premio Nobel David Card en una entrevista dijo que dejaba de hablar sobre el salario mínimo interprofesional porque los defensores del mismo lo habían manipulado tanto su trabajo que no merecía la pena ni siquiera entrar en un debate de algo que había hecho simplemente como un análisis empírico de dos estados completamente diferentes. En Estados Unidos, vuelvo a repetir, con mayor flexibilidad y con menor coste de despido, además de no tener esa subida de impuestos en cubierta. ¿Tenemos a Santiago de nuevo? Sí, ahora sí creo, ¿verdad? ¿Qué tal, Daniel? Ah, qué diferencia, lo que hacen unos cascos en esta vida. Santiago, cuéntanos lo que nos estabas diciendo para que los que nos están viendo lo recuperen. Pues lo que estamos comentando ahora de Vizcar, que comentaba que dejaba de hablar del salario mínimo, pues es curioso como aquí los defensores del salario mínimo en España utilizan por este tipo de trabajo, pues en este caso el que realizó de Vizcar para el año 1992 sobre las cadenas de restaurantes de comida rápida, en todo estado, en Nueva York, que los que traigan esos resultados para España aplicarlos en España, cuando por ejemplo tenemos trabajos de gran calidad con esa misma metodología aplicando para lo que está sucediendo hoy en día en nuestro país. Esos informes de gran vida metodológica, como el Banco de España, que se acercan que no se puede cumplir por culpa de las subidas a la espina. Estamos en cifra récord de salario mínimo, que ha aumentado hasta que el 50%, y además de la disminución de empleo, es un coste de atención que no se acercan a los puestos laborales, una situación actualmente muy delicada para los empleadores o trabajadores. Esa es la situación de la acción de puestos de trabajo, además de hacer refuerzo a la Ucrania, que hay parte de trabajadores que están en paro pero que no parecen registrados como total, pero que no ven mejorada su situación económica y laboral, y yo creo que antes de ahora sus contratos se llaman de otra manera, nada más, y también hay que ver y que hacer atención por lo cual, que no se quedan en cifra, que ya están sufriendo reducciones a las partes, y por la inflación, este aumento de los costes laborales, lo que van a poner es una mayor restricción en su actividad económica, por lo tanto ponen más carga, y realmente están más cargas, más coches a la actividad productiva. Pues muchísimas gracias Santiago, siento los problemas de conexión, pero estás en tu casa, ya sabes que contaremos con tus opiniones en el futuro, muchas gracias por tu análisis, y lo volveremos a repetir en poco tiempo. Muchas gracias. Me llamo el doctor Daniel, buenas tardes. Vamos a un corte, y seguimos. Todos os acordaréis de aquello de la Champions League, ¿verdad? Todos os acordaréis de cuando nos decían que la economía de España estaba en la Champions League. Bien, pues se me ocurrió hablar con Diego de la Cruz, que es un buen amigo de este programa, y me gustaría que Diego nos contase un poco, primero, ¿cómo ve él realmente la situación económica, el tema de España, y su nivel de desequilibrio fiscal? Hola Daniel, ¿qué tal? Encantado de estar contigo, y un saludo a todos tus espectadores. Me da una gran alegría poder estar en tu programa. La verdad es que Pedro Sánchez ya avisó, el que avisa a los traidores, eso sí, hay que decirlo, que no se iba a tomar muy en serio la cuestión de la estabilidad presupuestaria, porque en 2019, antes de la pandemia, con todo a favor, el gobierno de España aumentó el déficit público, ¿de acuerdo? Y veníamos de una inercia muy positiva, todos los años de Rajoy, 2012, 13, 14, 15, 16, 17 y 18, se había reducido el déficit, pero el primer ejercicio completo de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, se salda con un aumento del déficit público, entonces fuimos algunos, no muchos los que alertamos de lo grave que esto era, pero quizá no se nos hizo mucho caso, claro, llegó 2020, y ya fueron muchos más los que se dieron cuenta, que estamos en manos de un gobierno que no tiene el menor cuidado, o por la estabilidad presupuestaria, puesto que en 2020, y además, 21 y 22, ha acumulado un aumento del déficit público, que por redondear las cifras, se sitúa en el entorno de los 300.000 millones de euros, en términos de PIB, en términos de obligaciones contraídas por el Tesoro, versus el tamaño de la economía española, pues bueno, estábamos en una deuda cercana al 95% del PIB, ahora estamos en una deuda cercana al 115% del PIB, o sea que estamos hablando de 20 puntos de aumento, y lo peor de todo, es que aunque los ingresos fiscales, los ingresos tributarios, el dinero que entra en las arcas públicas, a través de impuestos y cotizaciones, a pesar de que todo eso está en máximos históricos, el déficit público en España, sigue sin ajustarse, sigue sin reducirse, a dimensiones medianamente manejables, y España sigue siendo campeona en déficit primario en toda la Unión Europea, o sea que nuestro panorama fiscal es muy triste, porque tenemos cada vez más impuestos, cada vez más presión fiscal y cada vez más recaudación, pero la carrera de gasto es tan alocada, que ni siquiera con ese récord de ingresos públicos, se puede compensar el enorme agujero que ha dejado en las cuentas públicas, el paso de Pedro Sánchez por el gobierno. Bueno, es curioso, ¿verdad?, porque nos hablas de ese aumento del endeudamiento, de la deuda, más de 1,5 billones de euros según el déficit excesivo, ojo, más de 1,9 billones de todas las administraciones públicas, deuda total de todas las administraciones públicas, con ingresos récord, y además con la economía rebotando, pensad lo que sería en cualquier otra circunstancia. Importante también, bueno, porque yo escucho al gobierno decir constantemente que la economía va maravillosamente y que España es líder en todos los aspectos de crecimiento. Tú has escrito mucho sobre todo esto. Cuéntanos un poco. Bueno, los datos son los que son. El gobierno puede darle mil vueltas de tuerca, puede disparar el gasto en propaganda y publicidad institucional, y puede enviar una jauría de voceros a los medios de comunicación, pero al final la economía es lo que tiene, que se puede medir, se puede analizar con métricas muy claras y razonablemente objetivas, y las cifras no son buenas, Daniel, las cifras son malas. España está a la cola de la OCDE en lo referido a su crecimiento económico durante el periodo 2019-2023. Somos, de hecho, el único país que está en una situación tan lamentable que a fecha de hoy, en 2022, sabemos que durante todo este año no vamos a recuperar los niveles de producción económica que teníamos en 2019 antes del coronavirus. Es decir, que ni en 2020, ni en 2021, ni en 2022, y tampoco en 2023, vamos a conseguir igualar las cifras de producción previas a la pandemia. Tendremos que esperar a 2024. Esto, cuando se advirtió ya en 2020, sonaba demasiado pesimista. El gobierno nos hablaba de tasas de crecimiento mágicas que llegarían, por ejemplo, al 10%. Se hablaba de una crisis con forma de V. Bueno, en la práctica lo que estamos viendo es que no ha sido así y el crecimiento sigue tan lejos de lo que necesita España que por mucho que haya tasas de aumento de la actividad en 2021-2022 son un rebote tan innecesario que ni siquiera incorporando también el año 2023 recuperaremos las cotas de actividad de 2019. O sea que no, estamos a la cola de la Unión Europea, estamos a la cola de la OCDE y tenemos un grave problema en términos de crecimiento. En clave de empleo, pues al gobierno le ha dado por reclasificar a muchos desempleados. Entonces, las cifras oficiales de paro no habían mostrado un deterioro hasta los últimos meses. Pero cuando analizamos el paro en términos efectivos, es decir, quitamos todo este maquillaje contable, por ejemplo, en torno a los fijos discontinuos y demás formas de contratación, lo que nos dicen los datos es que el paro efectivo, el paro real, el número de personas que verdaderamente están en el mercado de trabajo quieren estar ocupadas y no lo están, el paro efectivo está subiendo desde el verano de 2022 y ha subido de forma continua desde entonces. Incluso los datos oficiales ya lo reflejan en diciembre y en enero. O sea que ni siquiera con maquillaje contable se puede ocultar ya la verdadera realidad de un mercado de trabajo donde cada vez hay más exclusión, un poder adquisitivo cada vez más bajo y en definitiva una situación de franco crecimiento de la precariedad bajo el gobierno actual. O sea que mal en crecimiento y mal en empleo también, Daniel. Y estas son noticias obviamente muy preocupantes. Yo creo que además ahí, como tú bien has dicho, uno de los grandes problemas es que la propaganda se utiliza pero parece que la gente no compara con el resto. Y muchas veces la realidad es así de triste. No vamos a recuperar el Producto Interior Bruto del 2019 después de despilfarrar el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia. Muchísimas gracias, Diego, y gracias por tu vídeo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel, por la invitación y nos vemos pronto. Un saludo a todos los espectadores del programa. Vamos a unos segundos de publicidad. No se les ocurra dejar de ver estos anuncios y charlamos con Carmen Tomás de todos estos temas y más. ¡Gracias! La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Bienvenidos de nuevo a Economics y vamos con nuestros tres gráficos de pinceladas de economía global. Primero, ojo, que la inflación no se ha vencido todavía. JP Morgan muestra en este gráfico cómo la inflación en Estados Unidos, la inflación subyacente en particular, vuelve a repuntar. ¿Vuelve a repuntar por qué? Fundamentalmente porque se han subido los tipos pero las políticas monetarias siguen siendo extremadamente acomodaticias. Y claro, los mercados, los analistas, las empresas se están dando cuenta y el efecto monetario continúa con mayor impacto en la inflación. Ojo, ¿por qué? Porque parte de la mejora de las estimaciones de crecimiento para el año 2023 del consenso de analistas viene porque hay más inflación, no porque haya una mejora del crecimiento real. Y os lo voy a explicar, el deflactor del PIB es menor que el dato de IPC. Y por lo tanto, cuando hay un poco más de inflación, algunos de los datos que informan el PIB, de hecho, se benefician de que suba la inflación sin que se ajusten a lo que es una subida de precios más elevada. Eso es interesante porque hay que tener cuidado con esas estimaciones de mejora en cualquier caso que pueden venir también con bastante mayor inflación de lo que imaginábamos particularmente la subyacente. Vamos a este segundo gráfico que os voy a mostrar. El segundo gráfico se muestra claramente cómo los precios industriales empiezan no a subir. Ha habido una tendencia ligera a la baja, este gráfico cortesía de Bloomberg, una ligera tendencia a la baja durante los últimos meses del año 2022 y de repente una fuerte subida y esa fuerte subida no tiene prácticamente nada que ver con el componente de energía pequeño, sino sobre todo con el componente de servicios. Es decir, las subidas de costes, las subidas de impuestos, los salarios que han aumentado, etc., tienen ese efecto de segunda ronda. Vamos al tercer gráfico. Y este, ojo, que es también muy importante. Las subidas de tipos han empezado a funcionar para reducir la inflación, pero no tanto como se esperaba. ¿Por qué? Primero porque los tipos siguen siendo negativos en términos reales. Segundo porque la política monetaria en cuanto a los balances de los bancos centrales sigue siendo acomodaticia. Todavía no han reducido significativamente el balance. Pero el impacto en el impulso crediticio de la economía europea ya es muy evidente. Las familias están tomando menos crédito, la demanda de crédito está bajando y eso, en cierta manera, es algo esperado. Lo importante, que no se entre en un momento en el que esa caída de la demanda de crédito pudiese llevar no a una recesión, sino a una crisis. De momento, muy lejos de esos niveles. Me voy a sentar ahora con Carmen Tomás, que es de las personas con las que siempre hay que hablar de economía. Y tengo el honor de tener aquí por segunda vez en el programa bienvenida a tu casa, Carmen. Oye, hemos estado hablando sobre la economía española y todos esos datos que nos venden como si fuesen lo mejor después de la invención del pan de molde. Pero, ¿qué es lo que está pasando con los fondos europeos y la llegada de esta comisión que los está analizando? Bueno, nos venden ese mensaje no solamente en economía. Hay que decir, porque claro, hasta que ellas han llegado pues el consentimiento no existía. En fin, en tantos temas. Ellas han llegado ellos y han descubierto la pólvora. Han descubierto la pólvora. Nos han descubierto el feminismo, la tal. Bueno, y nos han descubierto también que cómo se puede manipular, que en esto siempre han sido grandes genios, pero ahora es ya a lo bestia. O sea, ¿cómo puede ser que una vicepresidenta de un gobierno que es la quinta potencia de la Unión Europea le mande una carta a la presidenta de la Comisión del Control Presupuestario, que es esta señora Mónica Holmeyer que ha estado estos días aquí, para investigar dónde está el dinero, qué estáis haciendo con el dinero de Europa, le mande una carta y antes de que la pueda leer la señora Holmeyer se la filtre a la prensa. O sea, pero, de verdad. Y el día que llega empieza a hacer declaraciones diciendo que huele un poco a poco. Esa comisión es muy poquito fiable. Pero, señora, que es una comisión del Parlamento Europeo que viene a informarse de qué está pasando porque no lo tiene claro. ¿Y por qué no lo tiene claro? Porque una de las grandes herramientas que se supone que teníamos que tener para ver qué pasaba con los fondos europeos, aparte de una mayor transparencia, alguien independiente que estuviera detrás, no como quería Redondo, ¿te os acordáis ya de Redondo? El asesor de Sánchez que quería él manejar todo. O sea, tú imagínate desde Moncloa. Bueno, pues, aparte de la falta de transparencia, tenían que crear una plataforma para volcar ahí todos los datos y que supieran. Se llama COFI. COFI, el famoso COFI. Pues el famoso COFI, ya de momento de la primera reunión que tuvo esta señora Holmeyer y su comisión con diversos organismos, ya han deducido que lo del COFI muy bien no funciona. Porque, entre otras cosas, por ejemplo, las comunidades autónomas, no solo las del PP, se lo han contado. O sea, le han dicho, oiga, es que estamos volcando los datos en esta tabla de Excel. Bueno, un poco todo así, ¿no? O sea, quiero decir que... ¿Y a ti no te parece alucinante esa recomendación del Ministerio de Economía a los que iban a la comisión, a declarar ante la comisión de los representantes de Europa, de que diesen buena imagen y que no fuesen ahí? A ver lo que decís. A ver qué decís. A ver qué decís. Cuidadito. Porque, cuidadito. A mí me parece. En plan mafioso, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando, bueno, pues esto se suponía que era algo que, además, estaba visto por la AIREF y por el Banco de España, el impacto que podría tener en la mejora de la economía española. Claro, ese impacto ya se ha ido a hacer en gárgaras porque nos han llegado de momento 31.000 millones y según los datos, propios datos, que había que analizar qué entienden por ejecutar, que esas otras. Se han inventado una serie de palabras intermedios de adjudicar, aprobar, ejecutar. No, señora, ejecutar es que el dinero está en la mano ya del que va a hacer el plan, ¿no? Claro. Y aún así, aún creyéndoles, solo el 23% de los 31.000 millones se supone que están ejecutados y han llegado a su destino. Nos contaba Santiago Sánchez aquí en este programa que, claro, como hacen ese subterfugio con lo que se ha movilizado, es otra palabra que les gusta mucho, se ha movilizado, es decir, todavía no ha llegado entre... que, de hecho, la cifra es muchísimo menor y además, claro, mucha de esa cantidad se ha ido solamente a las administraciones públicas que se han dedicado... Hay alguna comunidad autónoma que tiene casi el 20% de su presupuesto considerado como ingresos recurrentes los fondos europeos. Sí, sí, vale para todo. Sí, sí. Luego hay una cosa impresionante y es, joder, esto se está enfardando también todo el día de europeísmo, ¿no? Y se pasea todo el rato Sánchez, yo voy allí y consigo lo que sea la excepción ibérica, la tal y la cual y luego resulta que viene uno de los órganos de la Unión Europea y en la reunión con Calviño le han dicho los móviles ahí dentro de una caja. Luego han visto a Montero media hora, no se sabía nada técnico, también les ha hecho dejar el móvil y luego ha dejado allí a tres de sus segundos a que contestaran realmente a las preguntas un poco más técnicas, o sea, ni puñetera idea, o sea, la ministra de Hacienda, ni puñetera idea, no les han dejado ver a Reyes Maroto, que es la ministra de Industria, la que ha fracasado con los PERTE, la que tuvo que echar al secretario general en diciembre por el fracaso del coche eléctrico, o sea, no les han dejado ver tampoco a la que dimitió, que imagínate por lo que dimitiría, a la encargada de los fondos, porque vio que aquello era un horror, y la tercera cosa increíble es que esta comisión le han preguntado a Calviño que por qué han despenalizado la malversación, o sea, que esto huele que esto huele que atufa señores, por favor, encima van ustedes y suavizan el concepto de corrupción, o sea, ustedes que vinieron aquí con una moción de censura porque España olía a corrupción y ahora resulta que bajan el delito de corrupción, o sea, eso es peligrosísimo, pero a mí hay una cosa que me gustaría comentar contigo también que es, a mí me preocupa muchísimo esta desconexión entre la Unión Europea y la Comisión Europea, la Comisión Europea, lo que llamamos, en este caso Bruselas y el Parlamento Europeo, eso es, lo que nosotros llamamos, eso es, lo que nosotros en los medios se llama Bruselas, que es la Comisión Europea, ha dejado completamente de llevar a cabo sus labores de control y de, bueno, y de fiscalización de los excesos presupuestarios, y todo, o sea, ni de nada, ni de nada porque el viernes el viernes 18 de febrero, preliminarmente nos concedieron otro tramo de 6.000 millones, cuando ya se sabía que el lunes venía, el lunes siguiente 20, venía esta Comisión del Parlamento Europeo, oye, de la Comisión de Control Presupuestario, o sea, de la pasta de qué está pasando con los dineros de los ciudadanos europeos, que no es el dinero vuestro, que es nuestro dinero, y nos adelantan los 6.000, o sea, nos dicen y nos informan de que nos pueden dar esos 6.000 millones, o sea, para jorobar la reunión del, pero entonces ustedes, ¿qué organismos tienen ustedes ahí? No tienen, habían tenido una reunión anterior del control presupuestario en Bruselas, no habían llegado a nada porque una quiere controlar la pasta y a la otra le da igual, o sea, los otros, vea, 6.000 millones más y total. Claro, y sobre todo para mí tiene un, hay un factor muy preocupante, pase lo que pase, lo has dicho tú al principio, que es, aquí se han creado unos fondos europeos para generar dos cosas, uno, una transformación de la economía que llegue a las empresas y que lleve a cabo unas inversiones muy importantes en sectores muy específicos y segundo, que eso tenga un efecto multiplicador, que ya, el efecto multiplicador ya se han olvidado, bueno, eso ya nos acordamos los que nos están viendo, los cafeteros, no se acuerdan ya ni ustedes ni la inmensa mayoría de los españoles del plan Juncker, del plan Juncker que movilizó más de 800 millones de euros para este tipo de inversiones y desapareció en la nada y va a pasar lo mismo. Lo mismo, nosotros desde el principio, antes oyendo a Diego Sánchez de la Cruz, hemos hablado mucho de esto en Libertad Digital en Es Radio y hemos llegado a esa conclusión desde hace mucho tiempo, pues esto va a ser un plan E, tiene toda la pinta, empezaron ya con, ya no solo el dinero para la propaganda, la publicidad, los medios de comunicación, los medios de comunicación, no, a sus medios de comunicación, que si voy a quitar unos cables para los pájaros, que es, cosas que decías, o sea, pero esto, ¿dónde está aquí la digitalización, la renovación de la industria, la transformación, la transformación, o sea, estas cosas que se llena la boca Pedro Sánchez cuando habla que no sabe ni lo que dice porque no tiene nada de ninguna base, o sea, lo dice pues porque queda bien, pero son titulares, son cosas que luego no tienen nada detrás. No tienen nada detrás. Yo escribí un artículo cuando se publicaron los documentos del gobierno sobre los fondos europeos, en el que analizaba lo que ponía en ese documento, las más de doscientas y pico páginas que tenía y había una de las frases, una de mis frases favoritas que me van a permitir ustedes que se la recuerde era la siguiente, que gracias a estos fondos se iban a crear doce puestos de trabajo por cada millón de euros invertido, cualquier empresario que nos esté viendo, cualquier dueño de negocio se lleva las manos a la cabeza ¿quién es el desorientado que piensa que es una buena cifra crear doce puestos de trabajo por cada millón invertido? Por supuesto, encima era falsa, pero es que demuestra... ¿A cuánto sale cada puesto de trabajo? Exacto, demuestra la falta total y absoluta de, no de conocimiento, de criterio mínimo, mínimo, de sentido común, de no tomarnos por idiotas, vamos, básicamente, o sea, con todo esto, nos están tomando como a niños, creen que todos somos como ellos, que somos niños, que no leemos, que no nos informamos, que no nos preocupamos, y esto, se creen que esto se lo han tomado a coña, lo de la venida de la señora Juan Meyer y tal, se lo toman a broma, eso le quitan el móvil, la llaman de todo... Bueno, ya han aparecido algún medio, empezó a sacar como si fuese, como si llegase una comisión de la Luzbácez. era, vamos, de la Stasi, ¿no? Sí. Y esto es, yo creo que la gente dice, pero vamos a ver, o sea, que eso es un dinero que nos habría venido de lujo para pasar esta época, además de los 45.000 millones que llevan recaudados extra a cuenta de la inflación, o sea, a cuenta de nosotros, de que nosotros paguemos más por la inflación y esto se ha visto en la subida de las pensiones que tampoco le han dicho a muchos pensionistas, cientos de miles, que al final la subida entre lo que tal y lo que me llevo y lo que tienes que ver de no sé qué, que se te queda en la mitad. Ahora están muchos dándose cuenta de que, oye, pero si el año que viene la declaración de la renta me voy a meter y entonces paso de tramo pues ya no me han subido el ocho y medio, que me han subido el cuatro, entonces, claro, la gente no es, cada vez más gente va haciendo sus, tiene sus mecanismos de información, o sea, esto se creen que aquí o ves la uno o ya no ves nada, no, claro, ahora la gente a la tele es lo que menos ve, probablemente, sobre todo las grandes cadenas, ¿no? Sí, cadenas como esta y otras que han nacido que te pones en internet, las ves cuando quieres tu programa, lo ves cuando te viene bien, lo ves haciendo gimnasia, lo ves haciendo footing, en fin, todas estas cosas raras que yo no hago pero que sé que la gente las hace, pero, pero que no, tío, o sea, que no, que la gente está muy al loro y la gente está muy quemada y la gente está harta de ver cómo te estás llevando la pasta y no estás haciendo nada y luego les quieres dar 200 puñeteros euros a la gente que lo está pasando, o sea, te ríes en su cara de la gente que lo pasa mal, claro, porque tú le das 17 euros al mes que todavía no les has dado nada desde que lo anunciaste y la inflación está así desde el año pasado, no, del anterior, claro, claro, y ahora es cuando le das los 200 euros que todavía no se los han dado o que ahora hay que meterse en la página, rellenar no sé qué papeles, luego que te manden el dinero, o sea, es de coña. Es que eso, además, lo más fascinante de todo eso es que genera inmediatamente el enfado de toda la patulea que los defiende, porque les dice, primero, vamos a ver, usted, la inflación es acumulativa, usted, a un salario de 26.000 euros, le has quitado 600, 600, 600, cada año, durante tres años, en recaudación adicional por la inflación y luego le dices que le vas a dar 200 euros, o sea, te quita tres, te quita cuatro y luego te dice que te da un diezmo, pero lo más alucinante en todo eso es esta euforia y esta propaganda de que parece que estuviésemos, yo que sé, en el país que más crece, que más empleo genera, etcétera, y a mí me pasó el otro día que salía del AVE y me decía una persona, si somos el país que más crece de la Unión Europea y que más empleo crea, ¿por qué mi hija, no sé cuántos, que tiene x, x, x estudios no encuentra empleo? Le dije, porque no somos el país que más crece. Toda esa propaganda, también lo decía un poco Diego, vamos a ver, en economía hay una cosa que son los datos, tú los puedes manipular todos los que quieras, pero bueno, puedes acceder a otro tipo de datos, hay muchos servicios de estudios que hacen sus propios mecanismos, tal, entonces, es que acabas de decir que el mercado laboral español está de lujo y te viene Eurostat y te dice que ves la lista y eres el último. El último. El último, quiero decir, en el pelotón de los más torpes de todos, o sea, el último de los torpes y que tienes la mayor tasa de paro de la Unión Europea y te salen los datos de crecimiento y aunque efectivamente has podido crecer algo más, que veremos lo del último trimestre, que el propio INE en su nota de prensa advierte de que no tiene todos los datos, incluso el mes de diciembre, no tenía los datos para hacer esa valoración del más 0,2 y que probablemente no nos asustáramos, palabras mías, pero se deducía, con palabras, pero era eso, no os asustéis, si en la revisión del dato, pues a lo mejor la cosa empeora. No solamente eso, pero fíjate que incluso con ese dato, incluso con el dato del 0,2, hasta Antonio Maqueda escribió un artículo hace poco que mostraba que si no llega a ser por el aumento más alto de gasto público de la serie histórica, todo el resto de los datos eran negativos, el consumo caía, la inversión caía, las exportaciones caían y claro, resulta que lo que te eleva el PIB es mayor gasto público y menores importaciones que no tienen absolutamente nada que ver con la fortaleza de la economía. Bueno, por eso, lo que tú decías, yo creo que, bueno, toda esta propaganda pues para los muy cafeteros vale, lo que pasa es que luego, como tú dices, se ponen nerviosos en cuanto le dices, oye, ojo, en 1.050 sois unos ratas, macho, en 1.050 es salario mínimo, hombre, ponle don mil y pico por lo menos al pobre chico o al pobre agricultor si no pasa nada, si es genial, si no afecta a la economía, no afecta a nadie, pues bueno, 2.200, 2.500, eso me lo dijeron a mí, claro, eso me lo dijeron a mí, si el salario mínimo interprofesional no destruye empleo y no tiene impacto sobre el empleo, ponlo a 3.000, sobrada, y luego, el otro asunto, que fardan de a cuánta gente ayudan, o sea, ¿por qué vamos a dar a 700.000 personas los 200 euros de los alimentos? Estamos intentando que no solo medio millón tenga el ingreso mínimo vital, sino millón y medio, pues si un millón y medio crees tú que le favorece 480 euros, es que tiene que estar muy mal, muy mal, muy mal, claro, o que los 200 euros le va a salvar la compra de, ¿de qué? 17 euros al mes que compra le va a salvar, entonces, ellos mismos se contradicen, ¿sabes lo que pasa? Que ellos están ahora ya como pollos en cabeza y se van contradiciendo ellos mismos, o sea, según van hablando se van contradiciendo, dicen que todo, una dice que todo está muy bien, pero la otra farda de las ayudas, y la otra dice que está muy bien el mercado laboral y luego lo coges y dices, oye, pero si al final, lo que estáis haciendo es trocear el mercado de trabajo, lo que han hecho a tiempo parcial, la mitad casi son a tiempo parcial, los contratos, las horas de trabajo son menores que antes de la pandemia o incluso en algún año de la pandemia, por favor, nos toman por idiotas, nos toman, bueno, lo que intentan hacer, lo que intentan hacer, lo que intentan hacer es, ya, ni siquiera es tomarte por idiotas, sino lo que intentan hacer es, digamos, enfervorizar a su propio electorado, ya saben que estas cosas no cuelan, pero es interesante lo que tú decías, porque Ione Belarra, por ejemplo, cuando hablaba de topar el tipo de las hipotecas, decía, las familias de España lo están pasando muy mal, y a la vez, cinco minutos después, decía, es el país que más crece, es el país que más empleo crea, estamos ayudando a todo el mundo y todo el mundo está bien, etcétera, etcétera. Claro, ese doble mensaje de estar, por un lado, diciendo que pagas muchísimas subvenciones a los pobres y a la vez decir que no hay pobres, pues no cuela, no cuela. A mí, hay otro de los, hablabas del mercado laboral, ¿no? Fíjate lo que tú has dicho, elemento absolutamente clave. En el año 2017, los que están ahora en el gobierno, ahora en el gobierno, decían, no se crea empleo, se trocea. ¿Por qué? Porque las horas trabajadas bajaban un 2%. Las horas trabajadas han bajado un 7% desde el principio de la pandemia y ahora dicen que es mayor creación de empleo de la historia. El contrato medio ha bajado en número de días de 60 a 50 días. La, de los trabajadores que ahora se llaman indefinidos, ni el 48, 49%, son a tiempo completo. Sí, sí. Los datos son alucinantes. Demoledores, demoledores. O sea, fíjate que el 33,5% de los contratos es inferior a una semana. A inferior a una semana. Por Ales. Por supuesto, los contratos que el año pasado fueron 1.596.000 en enero, en enero del 23, 1.200.000, o sea, un 25%. O sea, quiero decir que es que todo, me da igual lo que mires. O sea, bueno, ya no te digo los fijos discontinuos que han aumentado a los que había antes de la reforma un 1.855% y desde la reforma un 555,8%. Hay que decir que los fijos discontinuos son estos que pueden tener un contrato ahora, otro dentro de dos meses y en medio estar en casa mano sobre mano pero ni es parado ni es nada. Claro, cuando están... Y esto me parece ideal. Claro, el subterfugio de los fijos discontinuos lo que hace es que al convertir el contrato de obra y servicio y el contrato estacional en fijo discontinuo una persona a lo mejor trabaja pues cinco o seis días y luego no trabaja y el tiempo que no está trabajando no cuenta como parado aunque cobre el paro y aunque esté en las listas de desocupados. Por eso se ha aumentado de tal manera la cantidad de lo que llaman desocupados desempleados que no aparecen en la cifra oficial. Y por eso no nos han querido decir el número oficial real de parados contando a estos que son parados. A mí es que me encanta eso. es que antes no preguntabais nunca por los fijos discontinuos digo, hombre, es que hace cinco o seis años eran cinco mil, seis mil pero es que ahora son un millón y pico y curiosamente ahora sí que queremos saber qué pasa con esta gente. Y curiosamente cuando los fijos discontinuos eran cinco mil o seis mil comisiones obreras decía que era un factor gravísimo de precarización. UGT hizo un informe sobre el problema del paro juvenil en España en el que ponía como gran pilar de la precarización del empleo juvenil los fijos discontinuos. Estamos hablando de, es que estamos hablando de hace muy poco tiempo, estamos hablando de cuatro años, hace cuatro años. O sea, que ese cambio y ahora que son un millón y pico es que antes no preguntaban, pero además es muy sencillo. Si además cuando a mí me decían los fijos discontinuos llevan desde los años 90 le digo, claro, ya lo sé, pero lo que tiene usted que darme es muy sencillo. Deme la cifra de fijos discontinuos desempleados 2017, 18, 19, 20, 21, 22. Nada más. Es así de sencillo. Los que no están trabajando y han aumentado un mil ochocientos y un mil ochocientos y un mil ochocientos y un mil ochocientos entonces resulta que ya es una cifra que es importante para la estadística para saber efectivamente cuántos de estas personas cuántas horas trabajan, cuántos días trabajan al mes porque yo estoy harta de por Twitter que me pongan, oiga, es que yo llevo cinco contratos, o sea, cinco, trabajando cinco veces sueltas este mes, digo, pues eso es el profesor de fijos discontinuos. Vamos, yo que colaboro con muchos medios, etcétera, yo he firmado tres y cuatro contratos de fijos discontinuos, claro que sí. Como tú así. Claro, que vas, y tú, claro, es decirte que... Pero eso cuenta, a sus efectos, cuenta con una persona que está afiliada a la seguridad social, cotizante, que no está en el paro, y que está de maravilla, y que no es temporal. Claro. Ah, pues vale. Claro, yo recuerdo que cuando estaba en la IREF, escriba, bromeaba sobre la forma de contabilizar el empleo en Estados Unidos, ¿no? Porque en Estados Unidos tú te vas al paro, te vas al paro, eso es incuestionable. Pero es verdad que si tienes dos puestos de trabajo, en un día, pues que se contabiliza el tiempo que pasas en ese puesto de trabajo, más el tiempo que pasas en el otro. Imagínate que, yo que sé, vendes hamburguesas por la mañana y repartes pizzas por la tarde. Es verdad, pero se ajusta por las horas. Aquí, te lo ponen como un puesto de trabajo tan contentos, ¿sabes? Bueno, Escrivá ha cambiado tanto su mecanismo mental que también se quejaba de cómo el BBVA, el servicio de estudio del BBVA, contabilizaba la estacionalidad, decía que eso era una barbaridad, y ahora no hace nada más que hablar de estacionalidad porque ahora le conviene. No, y peor, es que él ha cambiado el mecanismo de cálculo de la estacionalidad. Y se ha unido, o sea, ha cogido la forma de calcular del BBVA que era anatema, no sabéis lo que decís y estáis destrozando esto y ahora resulta que como ahora le favorece, porque los datos son malos y si se los desestacionalizas, te mejoran algo, te maquillan un poquito, ahora la da por la desestacionalización. Pero no hace su trabajo que es la reforma del sistema de pensiones, que es otra cosa que Bruselas se tenía que hacer mirar porque era una de las reformas vitales que tenían que estar en marcha también para la obtención de los fondos. Me da igual que sea el quinto hito o el 27 hito, o sea, para España ese es uno de los, con la deuda, el déficit y el desastre del gasto público, luego, o primero para nosotros está el sistema público de pensiones que se cae a cachos. Que ha aumentado la deuda de la seguridad social la ha triplicado en este periodo. Triplicado. Triplicado con ingresos récord. Es que triplicar la deuda de la seguridad social, toda esa gente que se llevaba las manos a la cabeza que decía que Mariano Rajoy había vaciado la hucha de las pensiones, no, lo que había hecho era pagar pensiones de mucha más gente que se jubilaba de la que cotizada. Pero lo curioso aquí es que aquí se ha triplicado el agujero de la hucha de las pensiones ¿con qué? Con ingresos récord. Ojo, es que eso no se hace fácilmente. Hay que ser un genio. Hay que ser un genio. Y haber hecho muchos papeles diciendo lo contrario. O sea, que ibas a hacer lo contrario porque escribá hacía unos papeles estupendos de cómo había que recortar el gasto público y todo el gasto público ineficiente y lo que gastábamos en subvenciones sin saber a quién iban ni a dónde iban que decíamos ¡Ojo, qué tío, eh! Vamos, todo el aire este va a acabar fatal porque se va a enfrentar con todos los gobiernos futuros presentes y medio presionistas. Y el tío luego acaba de ministro de la seguridad social porque se supone que sabe de eso y no hace nada. O sea, es alucinante. Para mí es indudablemente una persona inteligentísima y muy preparada. Yo, por ejemplo, cosas que él tiene analizadas de cuando era presidente de la IREF como, por ejemplo, que subir las cotizaciones máximas y subir las cotizaciones sociales es muy negativo porque ya tenemos unas cotizaciones sociales que son mucho más elevadas que la media de la Unión Europea y negarlo después ¡Hombre! Puedes utilizar incluso puedo entender que digas es que no hay otra cosa que pueda hacer en un gobierno de coalición tengo que acordarlo y tampoco porque no lo han acordado. No, pero lo defiende demente, demente el cambio. A mí eso me enfada porque yo creo que tú puedes incluso puedes decir es que no hay otra cosa que pueda hacer con este programa de gobierno que se ha acordado. Si puedes hacer que es irte. Bueno, eso por supuesto. Y decir yo intelectualmente y tal yo no puedo yo no puedo estar aquí yo no puedo estar haciendo estas chorradas lanzando globos sonda a ver que cómo cae lo de los 25 años pero con dos que menos que pum que pam pero que eso es neutral pero cómo va a ser neutral elegir los dos quitar los dos peores años es que dices pero de verdad pero cómo va a ser neutral hay una cosa que se llama valor presente neto que es que simplemente por el efecto de la inflación aunque la inflación fuese del 2% anual simplemente por el efecto de la inflación es una bajada masiva de las pensiones pagas mucho más recibes mucho menos durante menos tiempo. Bueno nos hemos ido a este tema que quizá pero es que me parece uno de los graves problemas a los que se enfrenta también la economía española y nadie lo arregla o sea no hacen nada más que darle una patada dar una patada nadie le dice a la gente y tampoco plantean algo en paralelo que digas bueno pues vale tú me vas a dar 500 euros vale pero vamos a plantear que el ahorro privado pues este o sea que ya claro pues beneficia que la gente ahorre como pasa en otros países que han hecho pues esto es un mixto en el que el Estado te da poco pero te permite ahorrar en lo que tú quieras en otras cosas y además eso está pues beneficiado no no aquí no aquí es ay no 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 por Dios como vamos a aumentar esto del cálculo porque la UGT me dice que esto no va a ya lo del pacto de Toledo claro es que en esto se pasan todo el día hablando de los nórdicos y somos muy poco nórdicos pero vamos cero nórdicos lo primero que tienen son sistemas mixtos de capitalización y lo segundo que tienen son es que incluso los sistemas que tiene la parte que es pública no está gestionada por políticos que es otra cosa que estaba en el ideario de lo que iban a hacer y no lo hicieron yo creo que y Suecia pero cuántos años hace que Suecia socialdemócrata de toda la vida y amigos de estos hace cuántos años que hizo ya ese cambio pero se ha ido pero 25 años o más te voy a decir una cosa que vas a alucinar en el debate económico el cambio de Suecia de un modelo de intervención socialista control gubernamental a un modelo socialdemócrata pero de libre mercado apertura y con estos cambios etcétera etcétera es el más soslayado y el más escondido por parte de los el mainstream que hay porque es la evidencia empírica del fracaso de la socialdemocracia siempre lo saco porque me parece que es o sea un país que era el no el no va más del socialismo era todo super social y super tal y al final dijeron hay que hacer esto en Alemania lo hizo Schroeder en el otro no sé qué o sea vamos a ver que hay que hacer algo porque no puedes tener que no es que ahora cuando los baby boom nos vais a vais a flipar cuando empiece la jubilación de los baby boom porque somos a mogollón cuando empiece yo y después a todos los que vienen detrás ya verás cómo vais a pagar eso yo el primero que ya me pilla cerca de ese nivel no creo muchísimas gracias muchísimas gracias Carmen por unirte a nosotros ha sido fantástico esta última media hora y a todos ustedes muchas gracias por su atención nos vemos la semana que viene sigan defendiendo la libertad la libertad